Desde que conocí a Dimash no paro de ver videos suyos, leer sobre su historia porque la verdad es que me intriga mucho que hay detrás de esta gran voz. Aparte de ser un gran cantante con todas las letras, me parece que su historia es muy interesante, es como muy digna de inspiración. Así que me llama mucho la atención, estuve leyendo un poco su historia y me gustaría antes de empezar a analizarlo, compartir un poquito con ustedes. Dimash tiene la visión súper clara de que quiere ser cantante desde los dos años, gente, dos años, muy chiquito. Y la verdad que desde ahí evidentemente puso su foco y le dio para adelante y bueno, eso es lo que vemos y escuchamos hoy en día. La verdad es que la rompe toda. Así que hoy vamos a estar analizando una nueva canción muy especial para él que es Unforgettable Day. Antes igualmente me presento, soy Julieta Gil, cantante y vocal coach y les cuento que estoy compartiendo un video por semana ya sea de reacciones o clases de canto. Así que si no se quieren perder ninguna, suscríbanse a mi canal para estar al tanto de todo. Antes de empezar a analizar esta canción quiero contarles un poquitito rápidamente la historia de esta canción que es tan especial para Dimash. Unforgettable Day es una canción que él coescribió a los 19 años, o sea que es en parte de su autoría, aparte compone, claro que sí. Y trata justamente de la escuela de música en donde él estudió desde muy pequeño y todas sus experiencias, toda su trayectoria en esos momentos. Y dice que son como unforgettable, inolvidables. Realmente pasó muy lindas experiencias ahí. Así que el detrás de escena de esta canción tiene que ver con eso. Cuenta que en esa escuela entendió que su propósito en la vida era la música y el canto. La verdad es que siento que es una persona que está como muy conectada con sí mismo porque desde muy pequeño sabe que este es su propósito. Creyó en ese propósito e hizo todo lo que tenía que hacer para poder llegar a donde está hoy en día. Así que la verdad que aparte de ser un vocalista extraterrestre de otro planeta, me parece que su persona es digna de admiración también por todo esto que estamos contando ahora. La verdad es que me encanta cuando uno cree en sí mismo, en sus sueños y va con toda para conseguirlos. Entonces ahora que entendemos un poquito más la historia detrás de esta canción, me gustaría que la escucháramos. Siempre está bueno saber un poco la historia porque ahí cuando escuchemos vamos a entender por qué canta con los recursos que canta, los momentos que los canta y demás. Así que ahora sí, acompáñenme que vamos a escucharla. La gente lo ama, creo que me ama. Yo sé que ustedes también. Es muy genial. Me encanta el escenario. Sí. 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 Es muy genial. Ok. Bueno, hasta acá empieza con esta voz aireada con la que él suele arrancar sus canciones en general. Esa como breathing voice bien característica de él. Que suele hacer, como dije, en los comienzos de las canciones en general cuando lo analizo, arranca así. Y es muy lindo que arranque así porque es como que te empieza a contar el inicio de una historia que parece súper interesante y te dan ganas de escuchar más. Te da intriga, te genera como esa cosa de quiero saber más, ¿no? Y aparte se nota que siente cada palabra que dice, ¿no? Porque evidentemente esta canción lo retrotrae, obviamente, teniendo en cuenta el análisis que hicimos antes, a esas experiencias pasadas tan lindas vividas en esta escuela de música. Y que lo conecta, obviamente, con su gran pasión. O sea, esta breathing voice, un poco, porque los recursos vocales vienen a representar un poco lo que uno quiere expresar, ¿no? Así como uno habla, también hace hincapié o utiliza distintos tonos o texturas, matices a la hora de hablar. Lo mismo a la hora de cantar. Esa breathing voice viene un poco a representar esa como, este amor, esta ternura, esta nostalgia por esos tiempos inolvidables que vivió en su escuela de música, en sus inicios musicales, ¿no? Oye, qué lindo. No, no. Es increíble. Bueno, ahora empieza a subir como un poco más la intensidad de lo que está haciendo, ¿no? Sobre todo de la música y termina en un Fa 4. O sea, es bastante agudita esa canción, esa nota. Ya termina con una voz de cabeza y ese agudo está puesto ahí a propósito porque genera como, ¿qué viene? Genera expectativa a lo siguiente. Y dan ganas de escuchar más. Genera expectativa a lo siguiente. Genera expectativa a lo siguiente. Genera expectativa a lo siguiente. Bien, acá sí está más en esta voz como de cabeza. En general, en toda esta parte está cantando en esta voz de cabeza, en este registro, con una voz más aireadita también. Son notas agudas, pero bien aireadas. Lo hace así a propósito. Sabemos que él lo puede hacerte de la manera que quiera, pero evidentemente busca seguir con esta breathing voice. Con una intensidad media-baja, diría yo. Y está buenísimo que lo haga así. Porque si ya desde el principio empieza a mostrar todo su potencial y demás, es como que agotaría. Entonces él entiende muy bien de musicalidad y avanza despacito. Y yo creo que eso es una de las cosas que, por lo menos yo, admiro. Porque muchas veces cuando un cantante tiene tantos recursos, una voz tan dotada y demás, tienden a ya sobrecargar desde el principio para mostrar lo que tienen. Y él no. Él prefiere elegir la musicalidad por sobre la demostración de todas sus destrezas durante toda la canción. Entonces eso hace que sea, bueno, digno de admiración, otra vez. Y que te atrape más, ¿no? Que te encante la canción, te encante escucharla. Es como, quiero escuchar más, quiero escuchar más, quiero escuchar más. Pasa un poco eso. Y ya cambia, ¿no? Ok, muy bien. Bueno, acá ya deja, sí, la voz aireada que ya la usó en el primer minuto y pico de toda la canción. Y él sabe muy bien, es hora de cambiar. Es hora de aumentar un poquito la intensidad porque si no es como que ya aburre seguir todo el tiempo en la misma sintonía. Así que él, inteligentemente, porque tiene musicalidad, ya empieza a cambiar. Va una voz más de pecho, ¿sí? Con más cuerpo. Acá utiliza más el resonador de la faringe para darle justamente más cuerpo a esta voz. Digamos que agrega más armónicos graves a su voz, ¿sí? A su sonido. Lo cual no quiere decir que esté cantando más grave necesariamente, sino que al sonido le agrega armónicos graves. Los cuales hacen que sea un sonido justamente más completo. Cuando yo le agrego armónicos graves a mi voz, le agrego más cuerpo. ¿Sí? Esta nota, que es un do, solita, versus estar tocándola con estos otros dos. Son más graves. Estoy tocando la misma nota, pero le estoy aportando armónicos graves a esta misma nota. Entonces, claro, suena con más cuerpo, obviamente. Una. Versus. Esto. Es la misma nota, porque es parecido a lo que estaba cantando, pero esta vez ya con mucho más cuerpo. Me encanta porque él usa bastante el vibrato, ¿vieron? Y ese es un gran, gran recurso. Está buenísimo poder tener el vibrato al cantar. Hay gente que lo tiene de manera natural. Hay otra gente que lo tiene que trabajar en clase, pero la realidad es que todos podemos hacerlo. Yo no sé si él nació con el vibrato o no, pero bueno, lo recontrausa. Obviamente, claramente lo iba a tener. Después de tanto que hemos escuchado, nada. Esto es como una cosita pequeña más, pero queda hermoso en todo lo que está haciendo. Paso el coro. Ok, vamos a estar ahí que quiero mencionar un poco este coro. Está muy bueno lo que está pasando, porque se suma como muchas voces, en verdad, y que hacen un re lindo relleno. Y la nota más aguda del coro, porque hay varias voces, pero la nota más aguda me parece que está haciendo una octava. A ver. Ok. Él está haciendo, bueno, hay muchas notas que están cantando los coros. Hay varias voces, obviamente. Pero él está cantando acá en una octava tres, ¿sí? Un fa tres y un si bemol tres. Y la nota más aguda del coro lo dobla en una octava. O sea, una octava más arriba. Está haciendo un fa cuatro y un si bemol cuatro. ¿Sí? Esa es como la... En general nos queda más resonando la nota más aguda de los coros. En general, cuando hay varias voces, nos queda más en la cabeza la más aguda. El oído tiene como esa capacidad de retención de lo más agudo. Y queda re lindo porque obviamente todo esto le da un relleno espectacular. Y aumenta otra vez la intensidad que viene aumentando desde que empezó. Empezó como muy chiquitita la canción. Y fue como... Fíjense como gradualmente va subiendo, ¿no? En intensidad. Esto lo hacen con los instrumentos. Obviamente él con su voz. Toda la primera parte con esa breathing voice. Después que pasó la sección de voz de pecho. Y ahora... Él sigue con esta voz de pecho. Pero se le suma todo este coro que genera un relleno importante. Y aparte obviamente la música, ¿no? Los instrumentos que también van como rellenando cada vez más. Y aumentando en intensidad. Como para que esta historia vaya... O sea, va llegando... Te va llevando a un lugar interesantísimo. Aparte un dato que me parece que está buenísimo de recalcar. Es que él repite otra vez la misma frase musical. Y cuando uno repite. No es porque quiere hacer hincapié en eso, ¿no? Cuando uno está hablando, por ejemplo. Y repite algo. No lo dice de la misma vez las dos veces. Justamente porque es algo importante. Y que querés que se te entienda, ¿no? Quiero que se me entienda. Lo digo con más hincapié la segunda vez. Bueno, ahí el coro viene también a soportar esto, ¿no? Es increíble la voz que tiene. Cómo maneja todo el tiempo las intensidades de los matices. Me encanta. Creo que es una de las cosas que más me gustan de él. Pero bueno, específicamente esto que está haciendo acá. Acá vuelve a cantar el estribillo. Pero esta vez con una voz con más cuerpo. Otra vez. ¿Sí? Se siente que es una voz como con mucho más potencia. Le da una onda lírica. Incluso con una boca bien abierta de manera vertical. Y esto justamente lo que logra es aprovechar. Cuando uno abre la boca de manera más vertical. Le aporta más oscuridad también a la voz. ¿Sí? La música lírica tiene un poco más de oscuridad que la pop que es con más brillo, ¿no? Así que acá le está aportando como un poco más de oscuridad. Aprovechando la resonancia en la faringe. Que es justamente lo que le da esta oscuridad. Y también en la cavidad oral. Porque tiene la boca bastante abierta. Entonces es como que aprovecha todo el espacio del tracto vocal. Y esto es lo que obviamente hace que termine saliendo una voz con mucho cuerpo. Y esta onda más lírica. Que es lo que él siempre está mezclando, ¿no? Entre el pop, lo lírico. Y le sale re bien. ¿Qué vamos a decir? A mí me encanta porque él está cantando cosas re difíciles. Pero, o sea, notas bastante agudas y con un montón de cuerpo. Lo cual ya es difícil de por sí. Pero él lo hace mientras saluda a la gente. O sea, él te hace todo. Es increíble. Lo estáis con una facilidad envidiable. ¿Qué quiero decir? O sea, obviamente cuando uno entrena mucho su voz. La memoria muscular va quedando, ¿sí? Y uno no tiene que pensar ya tanto en lo que está haciendo. Más, obviamente, la adrenalina de estar cantando en vivo. Hace que, bueno, toda la práctica esté ahí, ¿no? O sea, simplemente uno se deje fluir en el show. Y que todo lo entrenado durante tantos años simplemente se haga presente. Y, por supuesto, él también, a ver, es un virtuoso. O sea, él hace todo esto. Canta cosas súper difíciles saludando a la gente y demás. Y en ningún momento se le escucha que le tiembla la voz, que desafina alguna notita. Porque, vamos a estar sinceros, en general cuando vamos a un show muchas veces escuchamos a nuestros grandes ídolos desafinar alguna nota. O que les tiembla la voz. O que la respiración como un poco agitados. A él, nada. Nada. O sea, nunca en ninguna canción que escuché de él, ni que estoy analizando, escuché algún pifie de algo. Un error de algo. Como el autotune en persona. La verdad es que, ¿qué decir? Increíble. Fíjense cómo se acomoda el in-ear, ¿no? Eso que se acaba de poner en el oído. Esto es clave cuando estás cantando en vivo para poder escucharte a vos mismo. Si no, no te escuchás nada y no sabes ni dónde estás parado. Bueno, el in-ear, crucial si van a cantar en vivo. ¿Qué acaba de pasar acá? O sea, increíble. Voy a volver atrás para volver a escucharlo porque el power que tiene acá es Dios. O sea, yo no sé si ustedes entienden. Bueno, sí, ya sé que lo conocen y... Esperá. Por favor, lo que hace este hombre, Dios mío. O sea, bueno, entramos al puente de la canción, ¿sí? Y él te pasa con una naturalidad como si estuviese, no sé, qué sé yo, haciendo algo súper fácil. Porque no se me ocurre algo ahora. Pero pasa de un B3 a un 2-5, 2-5. Súper agudo, con una facilidad y una naturalidad como si fuese que, no sé, está haciendo algo súper tranquilo. ¿No sabes lo difícil que es pasar? O sea, ese es un salto de una octava y un tono y medio. Es un montón. Ya es muy difícil hacer saltos tan largos, de tanta distancia con la voz. Encima viniendo de un grave y de repente pasando a una voz de cabeza que la está cantando, obviamente, con un belting. Porque tiene un power increíble ahí. O sea, eso ya también es súper difícil. Y todo esto que es tan complicado de hacer, saludando a la gente. Saludando a la gente. Dice cuando decís, para ahí necesitas todo el cuervo para poder sostener eso y no, no le estás saludando. Nada. Tranquil. Una cosa igual que está buena aclarar es que en el entrenamiento está buenísimo porque uno entiende que después, viniendo de una nota grave, lo puedes usar a tu favor para cantar después ese agudo. Porque el grave te deja como una sensación de espacio y de tranquilidad que te ayuda mucho para después encarar el agudo de una manera más eficiente. Esto se entrena y está buenísimo porque lo puedes empezar a usar a tu favor. Y hay otra cosa muy interesante que le hace que, fíjense, cuando llega al 2-5, como abre la boca. La boca, obvio, la tiene que abrir porque para cantar esa nota tan aguda, tenés que abrir la boca, no queda otra. O sea, si cerrás la boca, no la cantás. La articulación es súper importante. Necesitamos espacio en el tracto vocal. Y él lo sabe muy bien. Y con toda la flexibilidad del mundo, en su mandíbula rápidamente abre. Porque muchas veces esto está bastante tenso y puede como tardar más en abrir por la rigidez y no abrir de manera eficiente. Pero él, obviamente, también lo tiene súper entrenado y con facilidad abre y canta ese 2-5 clavadísimo. Porque tampoco lo iba a desafinar. O sea, perfecto. ¿Qué decir? Sigamos escuchando porque me parece que ahora es cuando la cosa se pone como muy, muy intensa e interesante, obviamente. Cuando él empieza con su escalera que vos decís, ¿cómo puede ser? Y él sigue, sigue ascendiendo. O sea, ¿qué decirles? Es increíble. Ahí va a un Mi 5, ¿sí? Con un belting, obvio, porque lo hizo con un power tremendo. Obviamente, otra vez la boca bien abierta, generando mucho brillo en su voz. Y buscando una emoción que el belting es lo que justamente suele buscar. El belting viene un poco de querer generar cierta emoción intensa, digamos, en el público. Y, bueno, el cantante, obviamente, y él, obviamente, lo ejecuta excelentemente bien, ¿sí? Ahí, otra vez, vuelve a darle este brillo. Ya no es lírico esto, es más belting, ¿sí? ¿Qué haces? Déjenme volver a ver esto, por favor, porque no entiendo qué pasó. No entiendo. Da. ¿Ustedes vieron y escucharon lo mismo que yo escuché? O sea, es increíble. Hice un glissando ahí. Déjenme ver de qué nota fue. Él te va de un Mi 5, que ya es súper agudo, y te hace un glissando, a un Fa sostenido 5. O sea, vuelve a escalar una vez más. Y después, para que no sea, digamos, tan fácil, porque esto ya, para él, evidentemente, es muy fácil. O sea, no sé. No sé, pero es increíble lo que hizo. Te hace también un staccato ahí arriba, ¿sí? ¿Vieron eso cuando mueve el micrófono, que se escucha como entrecortado? Bueno, esa nota, ya no entienden lo aguda que es. Para un hombre, es súper agudo este Fa sostenido 5, ¿sí? Pero encima él te mete un staccato a esta altura. Por supuesto que también se vale del micrófono para poder hacer este efecto, ¿no? Cuando él hace así, justamente se escucha más este staccato, porque obviamente a esta altura ya es muy difícil de lograr hacerlo correctamente. Pero él, aparte, se ayuda con el micrófono para lograr este efecto que está increíble. Y aparte, obviamente, que visualmente queda genial. O sea, a la gente le encanta, nos encanta ver cómo hace esto con el micrófono. Queda espectacular, ¿qué decirles? Bueno, y por supuesto, obviamente, también su manejo con el micrófono, ¿no? La tiene clarísima, atadísima. ¿En qué no? ¿En qué no, Dimash? ¿En qué no, Dimash? Él sigue, él sigue, él sigue ahí, demostrando todo su... Por favor. Bueno, ahí te hizo un melisma, ¿sí? Un melisma con voz de cabeza bien lírico suena esto, ¿no? Con mucho espacio, en la boca bien abierta. Gran agilidad vocal. Y está cantando súper agudo. Y encima de que está cantando súper agudo, tiene una agilidad increíble. Y encima termina con este melisma. Me fui muy atrás. Igual nos gusta volver a escucharlo, ¿no? Mi respeto, Dimash, la verdad, lo amo. Porque encima está interprestando con todo su corazón. No, 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 lo amo. Bueno, ahí todo este melisma que está haciendo llega hasta un... Si, bemol, cinco. ¿Tiene techo? Yo me pregunto. ¿Tiene techo? No sé. ¿Un... Un re seis? ¿Esto es real? Este chico, o sea... Aparte, no, no, no. Me encanta que está súper conectado con lo que está haciendo. La verdad es que me llega al corazón. Realmente es increíble lo que hace. Es increíble lo que hace. Wow, Dimash. ¿Qué hizo ahí, chicos? ¿Qué hizo ahí? Por favor. No, chao. Yo me retiro, chicos. Chao. Me retiro. Me retiro. Me voy de cuadro. ¿Qué es esto? Wow. 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 Está cantando un... Está cantando un re... Un re ocho. La octava ocho. O sea, ni siquiera me entra en la... Yo tengo la cámara acá y no entra... Mi mano no... No llegan a ver ese rango en el piano porque se fue muy allá. Se fue demasiado allá. Se fue el más allá. ¿Qué decirles? Es una locura esta nota. Es inhumano lo que hace. Qué locura. Por favor. No sé qué... No sé qué decirme. Voy a quedarme callada y admirarlo como todos ustedes porque... O sea, sobrepasa los límites. Cada canción que escuches se supera más y más. Es como que... Voy a decir... Bueno. Va a ser más o menos algo parecido a lo que ya hizo. No. No. Dios mío. Aparte... Se nota que está como en otra dimensión, ¿no? Como que él... Él y la música son unos... Es como que es un transporte de la música que... Nada. Le fluye. Deja llevar claramente su objetivo. Su propósito en la vida es la música, el canto. Y tiene una voz que vino a ser escuchada. Sinceramente. Nunca antes escuché algo así. Nunca antes escuché tantos... Y encima en vivo. Encima en vivo. Porque... Obviamente, cuando uno está en un estudio de grabación, la cosa es distinta. Pero él en vivo te hace todo... Increíblemente como si estuvies en un estudio. O sea... Realmente... Wow. Y vamos. No hay chiquitito, ¿no? Sí... ¿Qué es cierto? Encima, vuelve después a los tonos bajos, pero después de ese re ocho que acaba de cantar, volvió con toda la naturalidad y abajo, como si nada hubiese pasado. ¿Qué es cierto? Aparte, obviamente, repito esto porque no le escuchamos ningún error en vivo. No le escuchamos ningún error en vivo. Es increíble. Siempre escuchás alguna cosa. Nada, es el autotune caminante en persona. Vuelvo a repetir porque la verdad que nada, sin palabras, ¿qué decirles? Nada, cada canción que analizo, cada canción que sigo escuchando de él, es increíble cómo se supera, cómo todo el tiempo supera sus límites, supera los límites de la humanidad, supera todo. Y es un placer escucharlo, porque no solamente que es un dotado de la voz y es un entrenado, vocalmente, técnicamente hablando, sino que se nota que tiene mucha pasión. Te juro que me ponen la piel de gallina porque en un momento sentí como que se había ido. Él estaba en otra dimensión con la música y realmente es muy emocionante poder presenciar algo así. Por lo menos, aunque sea desde la computadora, ¿no? Nada, es realmente increíble. Es un vehículo de la música excepcional. Tenemos mucha suerte de compartir esta vida con él. Así que, nada, bueno, ¿qué más decir? Me quedé en shock, me quedé en shock. Bueno, si les gustó el video, si les gusta DIVASH y quieren que siga analizándolo, me ayudan un montón si me dan un like al video y activan la campanita para no perderse de ninguno, porque como les dije antes, estoy compartiendo un video por semana, ya sea de clases o de reacciones. Déjenme en los comentarios qué quieren que reaccione o qué quieren que comparta con ustedes, si es clases, reacciones, lo que sea. Déjenme saber en los comentarios y, bueno, nos vemos la semana que viene con más música.